¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Sin Escape. Estamos acá súper felices y contentos para compartir contigo un buen rato donde vamos a hablar de las noticias, qué está pasando en la industria, cómo se va moviendo la cosa y sobre todo vamos a datear de contenido buenísimo para ver hoy mismo en las distintas plataformas de streaming. ¿Qué tal, Óscar? ¡Qué buen polo, ¿Vinilos? www.vinilos.p, el mejor regalo para Navidad. Para Navidad, que da vueltas y vueltas. Así es. Nada, acá contentos de Brunito. Hoy ya tenemos una edición cargada, cargada, cargada de anuncios en base a todo lo que anunció Disney en su interminable evento, conferencia, showcase hacia sus inversiones. Preventa. Sí, preventa. Así que nada, sin demorarnos más porque creo que este podcast también va a ser larguito, saludamos a Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Amigos, estoy un poquito con frío, bajo la temperatura por acá, por mi casa. Así es, este podcast está lleno de información que vamos a desmenuzar poco a poco para que se sientan informados. Un agradecimiento a toda la gente que me acompañó con mi no recomendación de la semana, ya que mis amiguitos de podcast no me acompañan. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Gracias a todos. Nos han dicho tibios a los demás, nos han dicho tibios. Gracias a todos los que han puesto sus comentarios y han coincidido conmigo. Gracias. No me he sentido sola. Me mantengo en mi posición. Yo también. Bien por ustedes. Muchito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Y como siempre, bueno, se respetan las opiniones de todos. Al final, esto de los gustos cinematográficos también es una cuestión subjetiva, ¿no? Cada uno tiene sus propios gustos, ¿no? Y nada, doblemente contento de estar hoy día con ustedes. Primero que nada, por supuesto, porque me pone muy feliz estar en este podcast. Y hoy día cumpleis de Tiziana, mi hijita que cumple dos añitos, así que con la transmisión. Y de ahí me voy a papacharla. Y bueno, Disney ha sufrido una incontinencia de contenidos, ¿no? Como escuchando a la gente que decía, no, ¿para qué me voy a suscribir si todavía no hay muchas cosas? Y a todas las pelis de Marvel ya me las vi, las Star Wars también, ¿para qué? Y ahora, cuácate, toma. Y de eso vamos a hablar hoy día largo y tendido, ¿no? Pero primero hay que hacer algunos saludos, creo, ¿no? A ver. Salud. A ver, yo quiero saludar a David García, que dice que como todos los viernes, corre sus 10K escuchando el podcast en Spotify. Qué bacán, David, poder acompañarte mientras haces tú el running. Dice que cuando vi Mank, pensé que el sonido de mi tablet se había desconfigurado, cambié de audífonos hasta que lo reprodujo en mi smartphone y me di cuenta que el sonido era así de la película. Así es, así es, tiene un sonido muy peculiar que replica, ¿no? La, el ambiente sonoro de las películas justamente de esa época, así que es otro de los atractivos de Mank. Así que, nada, saludos para ti, David. Y que sigas corriendo, David, por favor. Sobre todo hoy Navidad, que buena falta nos hace a todos correr. Para bajar el panetón. Para bajar el panetón, que pago la cena todo luego. A ver, mi saludito, mi saludito es para Gaby Silva, dice buenos días, o buenas noches para los que ya nos están viendo de noche, si puedo los veo por YouTube, y si no, mientras manejo los escucho por Spotify desde el primer día. Me encanta y divierta el podcast, seguí la recomendación de Dani y vi La Nochebuena, es mi condena, gran recomendación, creo que una de las mejores que he tenido últimamente. Y solo puedo decir gracias por la recomendación, reí y también lloré, muchas gracias. Muchas gracias también para ti, Gaby, por escucharnos y por escribirnos. Así es. Luchito. A ver, yo le voy a mandar un saludo a Oscar Calla Cárdenas, que bueno, comparte la opinión de algunos de nosotros, de que Tobey Maguire fue como el mejor Spider-Man cinematográfico de los que hemos tenido hasta ahora. Y dice que con respecto a un comentario mío, terminó de Verda Voice, y que le sorprendió bastante el final. Bueno, este, nada, y MDB, perdón. Bueno, que ganó su candene favorito en The Voice. Ay, qué bueno. No, 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 ese es otro programa, ese es otro programa. Y nada, este, aprovecho para comentar que el influyente portal IMDB ha elegido a The Voice como la mejor serie del 2020. Así que, nada, todos estamos de acuerdo en que es una gran, gran serie. Un abrazo. El otro, Oscar, no cojata. Con distanciamiento, con distanciamiento. Con distanciamiento, sí. Un abrazo a la distancia. Qué chévere. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, aquí está el casillero abierto para que nos escriban a propósito de este podcast. Que bueno, como lo comentábamos, normalmente los anuncios se hacen en Comic-Con, en el D23, en Celebration, en los grandes eventos para fans. Es donde los estudios aprovechan que tienen a todos los fans pendientes para hacer sus anuncios. Pero como este año no hemos tenido nada de eso, Disney de verdad que nos sorprendió a todos. Porque era un evento privado para inversionistas, como lo que para nosotros en Latinoamérica son las pre-ventas. Que cuando, por ejemplo, América Televisión junta a sus mejores clientes y les muestra, salvando las distancias, obviamente, presenta su contenido. ¿Qué creen? Para que los anunciantes se entusiasmen y inviertan, pues, en el canal. En este caso, bueno, Disney hace lo mismo, parece. Pero este evento es totalmente privado. Es un evento que no tiene, pues, este, toda la locura de un Comic-Con, esto. Sin embargo, como digo así, entre gallos y media noche, anunciaron una cantidad de contenidos. Yo en un momento conté y habían pasado, sí, y habían pasado los 50 contenidos solamente entre Marvel y Star Wars. Ahí hay que sumarle todo lo que vino después. Yo te lo pasé como una hora viendo trailers. No acababan, nunca terminaban los avances. Y tenemos también un pedido, ¿no? A la gente de Disney, y luego cuando hay Comic-Con, esas cosas. Esos grandes anuncios los pueden hacer en horas laborables, por favor. En horario de oficina, por favor. En horario de oficina. No los hagan sábado o domingo, tampoco a las 10 de la noche, como fue esto de Disney, creo. El área web de Sinescape había colapsado con el trabajo. Gracias, yo estaba de vacaciones. Felizmente, buen día. Te salvó, Daniela. Gracias, gracias. Gracias, Disney. Pero ese es loco porque no, no, ni siquiera, ni siquiera habían dicho que iba a pasar esto. Sí, fue un pal de agua fría. O sea, nadie sabía nada y de pronto comenzaron a llegar los, los tweets, los, la gente, los que empezaron a escucharlos se volvió loca y empezaron a salir. Y empezaron a lanzar, empezaron a poner en esas plataformas los anuncios, bueno, los trailers, y lo que tenían, pues también había Featured Edge, había Behind the Scenes, había muchas cosas que empezaron a compartir y obviamente, pues fue un, así un, una avalancha de anuncios, de noticias, de este Investors Day, que sonaba bien serio, bien como que, justamente como dices, como una preventa. Y al final, pues, tuvo más novedades que tres comicones juntos. Así es, tuvo más novedades que tres comicones juntos. Efectivamente, tú lo has dicho. Yo me imagino a los ejecutivos de los demás estudios, se van a haber quedado así como que, el señor Netflix se van a haber quedado como que, el señor Netflix, el señor Warner, el señor Universal, se van a haber quedado como que, ya que está así. ¿Y ahora qué hacemos? Pero ventilando. No, justamente, bueno, sí, ya habíamos, o sea, sabíamos que justamente Disney estaba apostando todo por Disney Plus. Bueno, no todo, 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 pero sí que le estaba dando buena prioridad a su plataforma de streaming. Un 95%, ¿no? Sí, bueno, casi un 95%. Cada la coyuntura sanitaria es obvio que todas las empresas van a apostar por sus plataformas de streaming, ¿no? Era algo, era algo obvio, sí, porque yo también ya lo he comentado, cuando recién, pues, este, tuve el servicio de Disney Plus, sí, o sea, sentí que tenía cositas simpáticas, este, del catálogo, pero tampoco era que sintiera que hay un gran contenido original que me llamó mucho la atención, por ahora, claramente, porque de acá a 10 años más adelante, hay un montón de proyectos que se vienen y que pintan muy bien, pero, claro, a diferencia, de repente, de Netflix, que puede comprar proyectos, ellos tienen que desarrollar los propios en base a sus franquicias. Y por eso los están dosificando muy bien, ¿no? O sea, van a ir soltando cositas así de a poquitos, los episodios de las series van a ir semana a semana. Vamos agregando, claro, agregando, porque si no, no acabamos nunca. Nunca vamos agregando, así es. Y no tiene que ir al podolo hoy día y está apurado. Y nunca hemos tenido una pauta tan larga. Tan larga, tiene como 10 páginas. Bueno, empecemos con Marvel, empecemos con los anuncios de Marvel. A ver, Luchito, tú quieres el Marvelita del grupo. Bueno, este, la primera serie que va a salir, que es el proyecto que está más avanzado, que ha lanzado más avances y que se ven muy bien, además, estos avances muy prometedores, es WandaVision, ¿no? Que sale el 15 de enero. Y como la mayoría de series Marvel en Disney+, va a tener seis episodios, uno por semana y termina el 19 de febrero, ¿no? Esa es la primera serie que va a poner, pues, a la bruja Escarlata y a Visión en un mundo así, este, medio imaginar, y una construcción mental ahí, que va a aprovechar para, 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 para homenajear a las sitcoms, ¿no? Sí. Su bucólico familiar, ¿no? De ensueño. Además, va a ser como un cambalache de épocas, van a estar en los 50, en los 80, en los 70, van a estar así saltando. Vamos a ver los estilos de sitcoms de las diferentes décadas, ¿no? Ahora la... Tipo hechizada. Ya, pero, o sea, ¿será simplemente un sitcom de cómo viven Wanda, este, la bruja Escarlata y Visión? ¿O habrá ahí su villano ahí que los... No, de hecho que sí, de hecho que sí va a haber este... En el tráiler se ve que hay explosiones y cosas de acción, ¿no? Y va a haber más acción de la que, de la que creemos, yo creo, ¿no? Sí. Este, de la que parece. Parece que llega ahorita en enero, ojo, ah, eso no es un... 15 de enero. Bueno, decían que llegaba, que llegaba antes de enero, ¿no? Antes de que se acabe el 2020, pero... Sí, finalmente llegará el 15 de enero. Y si termina el 19 de marzo, el 19 de febrero... 19 de febrero acaba. O sea, vamos a pasar un mes hasta que llegue la otra nueva serie de Marvel, que sería The Falcon and the Winter Soldier, el con y el sueldo de invierno. Terminando su adelanto, o sea, un teaser... No, un adelanto, diría yo. Que se veía simpático, de verdad que... Y vuelve el varón Semo, ¿no? El villano de... Daniel Brühl. Daniel Brühl. Que es el actor alemán que cada vez que en Hollywood necesitan a alguien que sea de ascendencia alemana, lo llaman a él. Claro, claro, claro. Sí, también esa promete, ¿no? Bastante acción y dos personajes, entre comillas, secundarios, pero que son muy, muy carismáticos y queridos por los fans, ¿no? Y ahora Falcon con el escudo del Capitán América. Pero de hecho, esta serie es, digamos que de personajes secundarios, ¿no? De Avengers, es finalmente para darles un boost, pues, ¿no? Ahí en el cariño de la gente y que poder hacer la nueva fase de los Avengers ya con estos personajes más consolidados, ¿no? Y Marvel sabe potenciar muy bien a esos personajes que, entre comillas, son menores, ¿no? Si no, recordemos lo que pasó con Guardianos de la Galaxia, ¿no? Así es, o Pantera Negra. Bueno, de hecho, The Falcon and the Winter Soldier debía ser la primera serie original de Marvel que llegara a la plataforma, pero la pandemia complicó los planes de producción y por eso es que va a llegar recién en marzo. Y supongo que ya terminó su rodaje, no sé si todavía está grabando, porque no hace mucho. No hace mucho, no sé que... Están en la pose ahorita como locos. Pero sí, ya está en camino, el 19 de marzo se estrena esta serie para Disney+. También seis, Luchito, ¿se va a mantener entonces la premisa de seis episodios y uno por semana? Sí, sí, en la mayoría de casos sí. La única serie que hasta habré visto que tiene más episodios es What If, que es una serie animada, que creo que va a tener diez episodios, y que, bueno, son como que antológicos, ¿no? O sea, imaginan realidades, o sea, ¿qué hubiera pasado si, no? O sea, realidades alternativas del universo Marvel, ¿no? ¿Qué pasaría si a T'Challa se lo hubieran llevado al espacio y él hubiera sido el personaje que suplantaba? No, 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 no nos saltemos después de la fecha, Luchito. Ah, perdón, perdón, no. Sí, porque después de... Sí, a ver, ¿qué sigue esto? Sí, Loki, 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 ¿no? El mariano villano, antihéroe, ¿no? El carismático Tom Hearsson va a tener su propia serie, mostró también su adelanto, una escena. Una escena y luego vimos un montón de escenitas por ahí como que, no sé si a alguno le hizo mucho sentido lo que vio, captó alguna que otra cosita por ahí de universos alternativos, realidades paralelas en todo caso. Claro, bueno, él en Avengers Endgame se escapa, pues, ¿no? Se escapa, se roba una piedra y eso da lugar, esa escena da lugar... Se roba en Triceratops. Claro, porque va saltando ya por un universo, paralelos, qué sé yo, y ahí va a tener toda una intriga que resolver, ¿no? Y ya no se le puede considerar un villano, pues, ¿no? O sea, ya desde los cómics ya no es un villano evolucionando, ahora es como que una especie de antihéroe y muy querido. Muy querido. A Tom Hiddleston, sí, le quedó pintadito el papel. Él, sí, la gente le ama, como se ha visto en los cómicones, más de una vez cuando aparece... No, es súper carismático, aparte baila, totalmente fanservice para... Con quien esté, sí, muy carismático. Bueno, después de Lock in Mayo, ahí ya viene What If, todavía sin fans me han dicho, en el verano norteamericano del 2021, o sea, supongamos que debe ser junio o julio. Julio, agosto o junio... A ver, cuéntame, What If, Luchito, porque yo sí no sé de qué van... No, bueno, básicamente son historias alternativas, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si T'Challa en realidad fuera uno de los barreros de la galaxia? ¿Qué pasaría si el Capitán América fuera, pues, un zombie? O sea, cosas así, en momentos clave del universo Marvel, cosas que de repente cambiaron y llevaron la historia o los personajes por otro lado, ¿no? Básicamente es eso, son historias alternativas, ¿no? Que ya vienen de los cómics, ¿no? Es una serie animada. Sí, es una serie animada que va a contar con varias de las voces de los actores de las películas, ¿no? Se dice que Chadwick habría hecho ahí su última interpretación de Pantera Negra, de T'Challa, ¿no? Bueno, el estilo de animación me pareció muy simpático también, me gustó. Sí, sí, y de repente cada episodio también va a tener un estilo de animación diferente, no sé cómo será, pero se ve interesante el proyecto. Otra que mostró adelanto fue Miss Marvel, esta serie protagonizada por el personaje de Kamala Khan. En la vida real la actriz se llama Iman Belani, creo que es una actriz totalmente nueva. Sí, totalmente debutante. Debutante, su primer trabajo. Mira, su primer trabajo es para Marvel, ¿qué te crees? Esta serie está programada para fines del 2021, y por ahí hemos visto algunas imágenes de Kamala Khan, vestida como Capitana Marvel, y ahí también sabemos, que ya es otro anuncio, pero que en Capitana Marvel 2 va a aparecer también este personaje. ¿Y cuál es este personaje? O sea, ¿en qué se diferencia con Capitana Marvel, por ejemplo? Es una niñita... La Capitana Marvel era la Miss Marvel original, ¿no? Es como que le ha estudiado la posta, ¿no? Le ha estudiado la posta. Esta es una niña de ascendencia musulmana, ¿es? Sí, musulmana. Tienes que empezar con el título de Señorita Marvel para después ser Capitana Marvel, algo así. Sí, claro. Vas ascendiendo. Cuando asciendes ya te conviertes en Capitana. Claro, claro. Ah, ya, ya. Pero tiene también los poderes y toda la cosa. Sí, tiene otros poderes ella, ¿no? Tiene otros poderes. Ella, al menos en los cómics, en los dibujos animados, puede manipular su cuerpo de una manera elástica, ¿no? Ese es su poder. Acá creo que también va... Están relacionadas estas dos super heroínas. Así que... Bueno, vemos que se van complementando los proyectos de la pantalla chica, la pantalla grande. Y eso es justamente lo que estaba apuntando, ¿no? Se van a retroalimentar. Y van tratando de ser más inclusivos, ¿no? Más inclusivos, incluir más protagonistas mujeres. Minorías también. Y otras ascendencias, ¿no? Sí, sí, sí. Va por ahí esta fase de Marvel. Pero hay más, hay más series, ¿no? Como cancha. Otra de las series, Hawkeye, que también hemos visto un montón, un montón de imágenes protagonizadas por Hailey Stain. Claro, porque Ojo del Con le va a pasar, le va a ceder ya su título. La aposta a Kate Bishop. Ajá, le va a dar la aposta a una mujer, ¿no? Ajá. Y en esta serie también está Vera Formiga, que va a ser la mamá de Kate Bishop. Tony Dalton también, que creo que es el que interpretaría el mentor de Hawkeye. La verdad que no me queda muy claro el papel de ese actor. Bueno, tampoco tiene una fecha de estreno. No tiene fecha de estreno. Florence Pugh también sale, ¿no? Que va a salir en la película de Viuda Negra. A ver, refrescame la memoria. ¿Y a Hawkeye le cede la aposta a quién? A Kate Bishop, que es una chica que va a convertirse en la nueva Ojo del Con, ¿no? Ya, él asume ya otra identidad. ¿Y ella ha salido en las películas o no? Ella no. No, no, no. Y la va a interpretar Hailey Stainfield, que ha salido en Bumblebee. Es una actriz con mucha proyección y cada vez más solicitada. En Pitch Perfect también ha salido. Sí, claro. Y en un western de los Coen, que ahorita se ha medido el nombre, ¿no? Ah, verdad, verdad, también. Tu papel es el que la hizo soltar a la fama, ¿no? Sí, sí. Ese va a ser el meollo del asunto ahí en Hawkeye, ¿no? Que vamos a tener una chica ya lanzando las flechas, ¿no? Nos va a enamorar a todos, entonces. Sí. Y hablando de chicas, otra chica que se va a poner verde es She-Hulk. Y no de envidia. Oye, ¿cómo se llama este Maslany? Tatiana Maslany, que dijo que no, que nos tomó el pelo, mira. Estaba cerrando, pues. Sí, pues probablemente estaba cerrando las dos sesiones ahí. Faltaban algunos detalles. Ella va a ser She-Hulk. Ella va a ser She-Hulk. Y se le va a romper el... Eso quería preguntar. O se lo va a hacer de expande. Vamos a ver la parte de arriba y todo eso. Bueno, vamos a ver cómo manejan eso, ¿no? Pero Tatiana Maslany también es una actriz muy reconocida que ha ganado previo... ¿Cómo se llama? Orphan Black se llama la serie, ¿no? Orphan Black es... Sí, muy conocida por... Y en esa serie... Es la sobrina de Hulk. Su prima, su prima. Ya. Es su prima que, bueno, en los cómics por una inyección, una transfusión de sangre, ella adquiere una versión más moderada de los poderes de Hulk, ¿no? Más controlada. Ella no tiene esa rabia, esa furia, esa... ¿Cómo decirlo? Es una versión de Hulk, una versión like, una versión femenina like de Hulk, ¿no? Ella no pierde la conciencia, ¿no? De esa manera como Hulk, que ya no sabe ni lo que hizo cuando regresa a ser... Se hace grandota. Sí, claro. Crece ahí unos cuantos centímetros. Y en esta serie también se espera que salga Mark Ruffalo. Obviamente tiene que salir. Y va a regresar Tim Roth, el villano del Hulk con Edward North. Que va a volver a ser Abominación. Ah, su madre. Sí, con todo va, con todo va este... Marvel, ¿no? No tiene fecha, She-Hulk. Pero iba a comentar Hawkeye si llegaría a estrenarse a finales del 2021. ¿Qué cosa es Moon Knight, Luchito? Yo te digo, Moon Knight se le compara mucho con Batman. Es como el Batman de Marvel. No es un personaje muy conocido, por supuesto, ¿no? Pero es un millonario que también usa gadgets tecnológicos. El caballero de la luna. Sí, el caballero luna, creo que se llama en los cómics. Básicamente es una versión Marvelita de Batman, aunque con algunas diferencias. Él en algún momento sí tiene superpoderes que se los otorga un dios lunar egipcio. Pero tiene muchos puntos en común en su look y en otras cosas. Esa es la de Oscar Isaac, ¿no? Sí, se supone que va a ser Oscar Isaac quien interprete al caballero luna. El recordado Pudameroon de Star Wars. Yo pensé que el equivalente de Batman era Iron Man, ¿no? Que era un millonario. No, claro, tienen puntos en común porque son dos millonarios que también usan gadgets. Pero este también tiene esa onda más oscura. Más detectivesca, ¿no? Más detectivesca que no tiene Iron Man, ¿no? Pero no es un entorno gótico, o sea, es... O sí. Sí, también, o sea, tiene algo de eso, como te digo. Tiene una onda más mística, ¿no? Porque los poderes que tiene se los da la luna. Y a través de un dios egipcio. Pero no sé si eso exactamente va a ser lo que se traslade a esta adaptación. Y también ha sido creado por Stan Lee. No te sabría decir. Yo creo que no. Yo creo que es un personaje posterior, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno. Hay otra cosa también para personajes más comerciales. Los chicos de Guardianes de la Galaxia también van a tener un contenido exclusivo a través de Disney+. Que va a ser un especial de Navidad. Que me imagino que va a ser muy divertido. Va a llegar en el 2022. O sea, bueno, para las fiestas del 2022. O sea, hay que esperar un poquitito. Ah, ¿no? ¿Y al próximo año? No. Yo pensé que era mi próximo año. Ah, ok, ok, ok. Quieren que llegue para la Navidad en que realmente sí vamos a poder celebrar. Así que eso está para... Y también Groot va a tener su serie animada. Que adivinen cómo se llama la serie animada de Groot. No me lo imagino. No puedo imaginármelo. No me lo imagino. Seguro se va a llamar I Am Groot. Ajá. Es una exclusiva. Acabo de hablar con Bob Iger, que ya no es el jefe, pero me ha contado por WhatsApp que se va a llamar así. I Am Groot. Es con Baby Groot, además. Es de Groot. Sí, semillita. Bueno, y eso es para algunas cosas que vamos a ver en streaming, pero no crean que ya Disney le dijo chau al cine. No, no, no. Acuérdense que nuestro querido y amado cine va a renacer de sus cenizas con todo. Y ya tienen proyectos anunciados, incluyendo la película de Shang-Chi, ¿no? Que es un personaje... Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Julio. Nombre y apellido. Pero originario de China, ¿no? ¿No, Lichito? Sí, y aquí sí vamos a ver, si no me equivoco, acá sí vamos a ver al verdadero mandarín, ¿no? Al villano, ¿no? No a esa versión bamba que salió en Iron Man 3. La primera que llega, por supuesto, el 6 de mayo del 2021. 7 de mayo para Estados Unidos. 6 de mayo, si todo sale bien por acá. O de repente incluso una semana antes. Black Widow. Black Widow. Y de ahí la siguiente es Shang-Chi, el 9 de julio de fecha oficial. Justamente la que estábamos comentando. De ahí que viene el Doctor Strange. Antes que pases, ha sido un rapidito de Luchito, pues, que es el nuestro... Comicpedia. Chica Marvel. No, no, Marvelpedia. ¿Qué cosa es Shang-Chi? Shang-Chi es un superhéroe que, bueno, también tiene pues esta cuestión de las artes marciales y algunos poderes místicos. Me parece que en algunas versiones tiene la cualidad de multiplicarse en varias personas. ¿Es el equivalente de este héroe africano Black Panther? Él es el... Sí, claro. Es el asiático. El asiático, exacto. De lejano oriente. Y es un personaje de Marvel que como que se funda recontra de nicho, ¿no? Y Marvel le está dando la gran oportunidad de darle su propia película. Un poco como ocurrió cuando... Pero para conquistar... ¿Para conquistar a qué mercado? Ah, el mercado asiático. Es una gran obvia jugada comercial, ¿no? El mercado central, que es donde queda nuestro barrio chino, para ese mercado. Cuidado que les puede salir como Mulan, ¿no? ¿Qué pesa...? ¡Qué pesa...! Ya le está... Recordando, recordándolo a Mulan. Está haciendo ya pájaro de managüero. Mulan fue esa la intención, pero que mal le salió. Bueno, a Shang-Chi le va a ir bien, Daniel. Le gustó a China, flopeó, pandemia, todo. Sí le va a ir bien a Shang-Chi en China, te lo aseguro. No, fácil sí le va a ir. No se pueden arañar, pues, también ahí los chinos, porque este no es un personaje. Este es un superhéroe creado. Claro, fantasía. Claro, completamente fantasía. Del mundo fantástico. Obviamente lo que se busca es integrar a un personaje de este tipo en un universo compartido y por ahí, pues, que todo Asia se recontraenganche. Más aún, porque sí están enganchados con las franquicias Marvelitas. Aunque, bueno, apoya mucho su cine local también. Muchísimo. Y uno de los personajes que más me gusta de Marvel y que me encantó la película y me muero de ganas de ver es esta continuación, es el Doctor Strange, ¿no? Luchito, esa película pinta buenísima, ¿no? Sí, loquísima, loquísima. Loquísima. La primera Doctor Strange fue una, creo que de las mejores películas de Marvel, de su universo cinematográfico. Y bueno, sí, pues, todos esperamos con muchas expectativas esta secuela, ¿no? Que va a estar a cargo de Sam Raimi, además. Del gran Sam Raimi, de Spider-Man, de todo el mundo. Vuelve al mundo de los superhéroes. Vuelve con furia al mundo de los superhéroes. El título nomás ya te puedo anticipar de qué se trata, ¿no? Doctor Strange en el multiverso de la locura. Qué buen nombre, qué buen nombre. Sería un viaje, así bien. Antes de esa, mira, no estaba en la pauta, pero antes de esa sí estaba Los Eternos, que llega el 4 de noviembre del 2021. Y sí, después de eso viene justo Doctor Strange. En el multiverso de la locura, 25 de marzo de 2022, regresa, por supuesto. Y en Doctor Strange va a salir también la Bruja Escarlata, así que realmente eso va a ser una locura, pues, ¿no? Sí. De hechizos y de cuestiones mentales. ¿De hechizos? De hechizos, no. De hechizos. Bueno, después tenemos Capitana Marvel 2, Ant-Man y la avispa Quantumania y The Love of Thunder, que es la película de Thor. Thor, Love of Thunder se llama. Ha incorporado a Christian Bela. Han confirmado ya. Gran Jale, ¿eh? Gran Jale. Gran Jale. Gor, el villano de esta entrega. Va a ser increíble. Así que, como ven, eso viene en nuestras pantallas grandes, en nuestras pantallas de cine. No, y además anunciaron, que no me queda claro si es para el cine o para el streaming, un reboot de Los Cuatro Fantásticos, que, por favor, amiguitos de Disney y Marvel y demás, hagan realmente una película que les haga justicia. Esa es la frase. Como se merece. Fue uno, al menos, particularmente, uno de mis superhéroes más queridos y siempre en el cine han... Sí, han zapateado, ¿no? Con sus dos versiones. Sí, bastante hasta las pantallas. La primera, súper infantil, y la segunda ya sin palabras. Estaba Chris Evans, miren, en la primera. Y en la segunda estaba Michael B. Jordan. Sí, era buena la segunda. Igual lo reciclaron para Pantera Negra. Y hablando de Pantera Negra, también no nos olvidemos el comentario que hizo Kevin Fay, que dijo que, por supuesto, no iban a reemplazar a Chadwick Boseman de ninguna manera. Eso ya estaba. Era algo que se caía y me duró, pero igual lo ha comentado. Sí, sí, lo ha confirmado, ¿no? No van a usar tecnología para revivirlo, no van a usar tampoco un reemplazo. Así que suponemos que el manto de Pantera Negra, o en todo caso el comando de Wakanda, terminará en su hermana Yuri. En Yuri. En la actriz Leticia Wright, que también estuvo un poquito complicada estos días. Sí, creo que puso en tela de juicio la efectividad de las vacunas, ¿no? Sí, sí, sí. Y por eso la reaparra. Ya no me cae bien. Leticia Wrong. Ya no me cae bien. El cambio de su apellido. Bueno, todos pueden opinar. Está bien. Bueno, entonces Marvel. Por supuesto hay muchas cosas más, pero vamos, si no, este podcast va a durar unas 6 horas 50. Vamos ahora con una galaxia muy, muy, muy lejana. No hay mejor momento para ser fan de Star Wars que ahora, porque no tienes idea de la cantidad de cosas que se vienen, sí o no, Luchito. Completamente de acuerdo. Y bueno, obviamente, como comentábamos antes de comenzar con este podcast, de alguna manera La Mandalorian ha sido la producción que ha repotenciado al máximo a la franquicia Star Wars. Y obviamente, pues tiene Disney y Lucasfilm tienen que aprovechar esto y ahora han anunciado, en primer lugar, dos series como que spin-offs de The Mandalorian, que son Star Wars Rangers of the New Republic, que se cree que podría estar centrado en el personaje de Gina Carano, que también es una actriz muy querida y que ha representado a un personaje muy querido de The Mandalorian, ¿no? Y bueno, la ya largamente esperada y anunciada serie de Ahsoka, ¿no? El spin-off de The Mandalorian que va a estar centrado en esta guerrera que no es exactamente una Jedi porque ella, bueno, desertó, fue sacada de la orden Jedi, pero bueno, tiene esta conexión fuerte con la fuerza, tiene sus hables de luz y es un personaje femenino muy, muy, muy querido, a pesar de que nunca ha salido, curiosamente, en las trilogías, ¿no? Ya, Luchito, ¿y en qué época están ambientadas estas, en la misma época de The Mandalorian, más o menos? Sí, claro, o sea, se supone que son como spin-offs de, como dije, de The Mandalorian, ¿no? Entonces, este, van a estar constantes, son dos series que van a estar constantemente interconectadas con The Mandalorian y las tres, y las tres van a desembocar en un gran evento, en un gran acontecimiento que no sé si será cinematográfico, una película para el streaming o una serie adicional, pero dicen que va a haber un, hay un crossover de las tres series en algún momento. Bueno, el topo con Ahsoka, porque Ahsoka es un personaje que está envuelto en misterio, porque como no aparece en ninguna película, siempre la gente se pregunta, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado con ella? No se sabe qué ha pasado, ¿no? Bueno, ella está en la misma línea de tiempo que todos los demás, ¿no? ¿Por qué no sale? Entonces, supongo que la serie también nos develará qué ha estado haciendo Ahsoka mientras Rey y Kylo Ren y toda esa gente estaban echándose, este, porque, o en la época del episodio, después del episodio 6. Claro, todo esto es cinco años después del regreso del Jedi, y varias décadas antes de Rey, Fim, Poe y compañía, ¿no? Ya, así que bueno, eso va a estar paja. Y aparte que Ahsoka es un personaje muy dulce, pues, ¿no? ¡Ahsoka! ¡Ahsoka! No hay, la misma Rosario Dawson compartió ese meme que estaba muy bueno, y es más, y reveló una inesperada conexión con Celia Cruz, que dice que era la madrina de su mamá, imagínate. El mundo es un pañuelo, Daniela, realmente. El mundo es un pañuelo, exactamente. Literalmente ahorita, un pañuelo aparte lleno de virus. Tu pañuelo, tu pañuelo, déjalo. El pañuelo sí, a distancia, a distancia. Bueno, este, este, perdón. Sí, sí. No, ya. No, yo quería aprovechar ya esta noticia, este, el anuncio de Rangers of the New Republic y el Ahsoka, los Sping-offs de Mandalorian, para hacer así una, una recomendación de contrabando, ya, que quería recomendarles hace varios, otras, y se me fueron con, con otros, con otras cosas, ya que es, este, en Disney Plaza hay unos documentales sobre los, sobre, justamente de Mandalorian, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Disney Gallery. Disney Gallery, sí, Disney Gallery de Mandalorian. Y ahí tú ves, ahí te das cuenta al toque por qué Mandalorian es un éxito y por qué es tan paja como es, pues. O sea, porque tienen a un capo creativo de la industria como Jon Favreau, pero a un tipo apasionado por el universo de Star Wars como es Dave Filoni. Dave Filoni, sí. ¿No? Y realmente tú ves a ese tipo y dices, o sea, qué bacán es, qué bacán es, porque es un tipo de contra, se nota que es, este, perfil bajo, ¿no? Es un tipo metido en la animación, que recién está aprendiendo el mundo de, de las, estos... Life fashion. La mente creativa detrás de Clone Wars, de Rebels, de las series exitosas de Star Wars. Pero el tipo es un fanático, fanático, apasionado del universo de Star Wars. Además, es el verdadero cada one de George Lucas, porque tiene la verdad. El hijo no es reconocido de George Lucas. No, y él cuenta en este, en esta, en esta docu-serie cómo lo conoció, ¿no? George Lucas, que lo llamaron en Lucasfilm y le dijeron, sí, sí, ya, está bien, está bien, sí, dale, dale. Ya, ¿cuánto más me van a seguir bromeando, no sé qué, no? Este, pero realmente, cuando se juntan, pues, ¿no? La pasión, el talento y el trabajo profesional, y el saberse rodear de profesionales, pues, como, este, Huayca... Ah, ¿cómo es esto? Huayca, Huay... Huayca, Huayquiqui. Huayca, Huayquiqui. Huayquiqui es otra cosa. Huayquiqui y la playa. Huayquiqui, el Bryce Dallas Howard, ¿no? Y los otros directores de la serie, ¿no? Pucha, pues, los resultados están a la vista, ¿no? Entonces, este, esa era mi recomendación de contrabando, que se pueden ver en Disney Gallery de Mandalorian. Y ese nombre, Disney Gallery, me sugiere que en algún momento van a ser Disney Galleries de otra serie. Sí, seguro, seguro. Aparte, es un buen ejercicio de aprendizaje, porque es una mesa redonda, donde básicamente es estos capos hablando, y compartiendo anécdotas y cosas. Entonces, te enteras de mucho, mucho insight de cómo funciona la industria, y cómo son los procesos creativos detrás de las producciones que nos gustan mucho. Entonces, Mandalorian ya está por acabar, esta semana se acaba, y no quiero que se acabe, pero bueno, vamos a tener que esperar. Y ya no tenemos Mandalorian hasta la Navidad del 2021. Así es. Hasta, uh, falta un año sin Baby Yoda. Un año sin Groguro. No, ya es Baby Yoda, ya nada, es Groguro. Grogu es un libro oficial, pero le podemos decir, le podemos seguir diciendo su chapa, ¿no? Baby Yoda. Y la otra serie que también se ve increíble es la de Cassian Andor, que es este, un spin-off de, no, una precuela de Rogue One, ¿no? Esa querida y hermosa película del universo Star Wars. Y este, Rogue One está metidísimo, y dicen que la escala de la producción es aún más grande que la de Mandalorian. Dicen que los sets son una cosa increíble, la cantidad de criaturas, etc. Nivel cinematográfico, ¿no? Sí. Nivel cinematográfico. Por lo menos lo que se ha visto en los primeros detrás de cámara, son, son así, pero increíbles. Increíble, y eso se va a estrenar, ¿cuándo? A ver, eso está para, ah, no tiene fecha, ¿no? El próximo año. 2022, no. Andor es 2022. Y la de Obi-Wan, ¿qué me dicen? La de Obi-Wan. Va a regresar, va a regresar este... Va a regresar a Hayden Christensen. Es lo mejor que le puede haber pasado a su carrera, dicho sea de paso, ¿no? Digamos que lo único, quizás. Y lo único que de repente le va a pasar en bastantes años. Se desinfló rápidamente su carrera después de Star Wars, ¿no? Bueno, es la serie sobre Obi-Wan que no vi, claro, que incluye a Hayden Christensen como Anakin, ¿no? Y Iwan McGregor, pues, como Obi-Wan, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver, es una serie que supuestamente pasa inmediatamente después del episodio 3, ¿no, Luchito? O sea, es como que... Y me imagino que va a tener flashbacks de... Después que se bajaron a todos los Jedi's. Claro. Es como cuando el momento en el que Obi-Wan decide aislarse y volverse un ermitaño en Tatooine. Supongo que va a contarnos esa etapa. Y tendrá flashbacks antes de que Dark Raider se convierta... Antes de que Anakin se convierta en Dark Raider. Porque obviamente no tendría sentido tener a Hayden Christensen si va a estar con su máscara de Dark Raider. Claro, pero seguramente va a haber alguna confrontación ahí. Así como ha habido confrontaciones entre Ahsoka y Dark Raider, seguramente va a haber alguna confrontación ahí entre Obi-Wan. Una confrontación antes de las que vimos en Una Nueva Esperanza, ¿no? Claro. Así que vamos a ver qué tal. Esto va a ser paja también. La otra es una serie animada que se llama The Bad Batch, que ya les hemos visto a estos personajes en la serie Clone Wars, pero ahora van a tener su propia serie que es como los clones que salieron falladitos, ¿no? Todos los clones que salieron... El mal lote sería la traducción literal. Forman un escuadrón divertidísimo que obviamente no siguen las reglas, y que ahora les van a dar su propia serie, que creo que es el primer contenido extra de Star Wars que se va a estrenar. Creo que se estrena ahorita ya. Ni bien termina Mandalorian, creo que no va a pasar mucho tiempo para tenerla en pantalla. Y va a estar ambientada justo después de los sucesos de Clone Wars. Claro, es después de Clone Wars, que se las recomiendo muchísimo Clone Wars, por favor. Son un montón de temporadas, pero si tienes tiempo y ganas son capítulos cortitos. ¿Qué más? Otra serie animada, bueno, de anime, en todo caso, ontológica, que es Star Wars Vision, dice... Claro, para explicarlo rápidamente va a ser como el Animatrix de Star Wars. Va a estar bueno eso. Animadores japoneses que van a hacer este... Otra visión. Van a reflejar su visión del universo Star Wars en historias individuales, ¿no? Porque es una serie ontológica, ¿verdad? ¿Y Wanda va a salir también o solo va a salir Vision? Esa es otra franquicia. Es otro crossover. Te imaginas un crossover, Marvel, Star Wars, ya. ¡Ah, su madre! Ahora que lo dices justamente en el adelanto de Da Falco en The Winter Soldier, cuando estaban así en algunas zonas medio desérticas, también sentía la vibra así de Star Wars. ¡Ah, su fuerza! Sentías a Twin ahí. Ya de una vez el crossover. Sí. Y bueno, otro personaje muy carismático y querido fue Lando Carlician, que no solamente en su versión clásica, ya como un actor mayor, sino incluso en la versión de Han Solo, su versión joven. Con Donald Glover. A todo el mundo le encantó. Así que Disney ha dicho, estrellita en la frente, vas a tener tu serie. Pero esta serie va a ser de Lando, de Donald Glover, el joven, o va a ser del... No hay anuncio de protagonista. Dice que podrían mezclar los tiempos. Sería bacán. No se sabe si va a estar, en todo caso, Donald Glover, o no me acuerdo el nombre del actor que interpretó al Lando. Yo creo que va a estar más enfocada en Donald Glover, ¿no? Claro. Pero dice que sí podría tener la participación de los dos, como que va a tener flashbacks y cosas así. Y bueno, tendría sentido hacerlo, sobre todo si los dos actores están comprometidos con el personaje. Chévere. Billy Dee Williams, ya me acordé. Exacto, me estoy querido Lando Carlician. ¿Y qué es eso de Acolyte o Acolyte? Es otra serie más del universo Star Wars. Que va a estar escrita por una... Creo que es una prestigiosa guionista, ¿no, Cojata? Leslie Headland. Leslie Headland, ¿no? Y que, aparte, va a tener una protagonista femenina. Va a ser bien Power Girl. Sí, sí, sí. Y que, bueno, dice que está situada en el fin de la era de la Alta República. Así que... O sea, son miles de años antes de todos los sucesos que hemos conocido. Sí, 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 sí. O sea, sí, es a long time ago in a far, 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 far... Ahora es a long, 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 long time ago. Antes que nosotros aún, entonces. Imagínate. Y la otra es una película, una serie animada solamente de los droids, porque mucha gente es fan de los robots. Así que vamos a ver a todo lo que... C-Tripio, Arturito, BB-8 y todo eso. A Arturito y a C-Tripio. Ya había, ¿no? Hubo una película o algo así de animada. Una serie animada, sí. Una serie. Ha habido antes, ¿no es cierto? Vamos a ver qué orientación le dan a esta, porque esa era netamente para niños, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver con la animación de los ochentas, una cosa así. Sí, malazo, malazo. Sí, sí, sí. Y luego, por último, tenemos a Star Wars Rock Squadron, que vendría a ser el escuadrón, el mismo escuadrón que comandó en algún momento Luke Skywalker, con los U-Fighters y los X-Wings. X-Wings. Uno de los pocos proyectos que se han anunciado para cines, y será dirigido por Patty Jenkins, la directora de Mujer Maravilla y Mujer Maravilla 1984, y que no me acordaba que su primera película había sido Monster con Charlie Serum. Y que tiene toda una carga nostálgica, porque en el teaser ella cuenta que su papá era piloto, y que falleció en un combate, o sea, sirviendo, cumpliendo su labor militar, y que para ella un poco reflejar eso, obviamente en el mundo de fantasía espacial, pero quería reflejar ese sacrificio y esa tensión, y ese honor y deber que tienen los pilotos, pero ahora a través de este escuadrón que se llama el Rock Squadron. Va a tener mucho feeling entonces esa película. Y esta es una película con Patty Jenkins, que es pues una de las féminas más reconocidas en el mundo de la dirección. Las directoras engreídas hoy en día. A Warner le habrá hecho gracia que se vaya a Disney, una directora que estaba ahí en su catálogo de directoras. No sabemos, pero bueno. Ya, y casi rapidito nomás, viene un nuevo proyecto con Willow, y por supuesto Indiana Jones, que forma parte del catálogo de Lucasfilms, ahora Disney, y no sé, ahí sí no sé qué van a hacer con Indiana, porque si sigue la cronología, le tocaría una película ambientada en los 70s. Van a tener que alejarlo de las urbes, alejarlo de las grandes urbes, igual es ambientar la película en algún sitio exótico. Como ya hemos comentado, de hecho es que para darle la aposta a Chris Pratt, ¿no será? Bueno, el anuncio es que es la última película de la saga. Bueno, por obvias razones ya tiene que ser también la última película con Harrison Ford, ¿no? Claro, claro, claro. Salvo que hagan una, pero ahí pegadita nomás. No, no, ya anunciaron que es la última película de la saga con Harrison Ford, o sea, Harrison Ford no se vuelve a poner el látigo. Y él no quería que ningún otro actor lo interprete a este personaje mientras él esté vivo, ¿no? Vamos a ver cómo manejan eso. Bueno. Llega un proyecto más, así que ahí está. ¿Qué tenemos con cosas que no son de franquicia? ¿Qué anunciaron así rapidito para contarle a la gente de películas animadas, series y más? Por ejemplo, Hocus Pocus 2, que es un esperado regreso de las tres brujas más divertidas que ha presentado Disney, encabezado por Bette Midler, Jessica Parker y Kathy Najimy, van a volver. Algo que se rumoreó por años, ya confirmado, vuelven en una película que es pensada solamente para Disney+, o sea, que va a ir directo a la plataforma. ¿Qué más hay? A ver. Muchos reboots, muchos, muchos, sí. Muchos spin-offs, muchos adaptaciones en live action. Vamos a ver. Hay un reboot de una de las películas ochenteras también. ¿Ochentera o noventera? No me acuerdo. ¿Ochentera, ochentera? Sí, pues no, de tres solteros y un bebé. ¿No? Que ahora va a ser con Zac Efron. O sea, pasamos de Tom Selec, Magnum, a Zac Efron. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado realmente. No, así es, tres solteros. Y también va a haber otro reboot de más barato por Rosy en esta clásica película, pues de Steve Martin y Bonnie Hunt. Por eso no es tan vieja, porque esa es de la época sin escape, ya. No, 2003, 2003, así es. Pero que a la vez ya había sido un remake de otra película de los 50, creo, ¿no? Sí. Ya a 17 años en Hollywood, no eres un reboot. No, es una película muy querida además, ¿no? Más barato por Rosy en la... Sí. También. Y vamos a poder ver a Scrat. ¿Otra vez? Sí, pero ahora va a salir el castillito de Disney antes de que salga la ardillita. Raro eso, ¿eh? Sí. Es verdad, porque ahora la franquicia de la era del hielo es de Mickey. ¡Hola, amigos! La era del hielo, aventuras del salvaje back. Bueno, entonces acá hay que hacernos la pregunta correspondiente. A ver. ¿Es necesaria otra película de la era del hielo? Pregúntale a un chivolo de ocho años. Mientras sigan haciendo unos cuantos cientos de millones de dólares, las van a seguir haciendo. Pero lo que quiero saber es, ¿se mantiene el estudio Blue Sky como independiente o ya sería todo, pasaría a Disney Animation y le haría otro equipo creativo? Eso es lo que habría que hacer. Yo creo que se mantiene... Me parece que Blue Sky se mantiene, sí. Sí, yo creo que se mantiene. Así como se está manteniendo Searchlight Pictures, se está manteniendo 20th Century Studios y en 20th Century Fox. Claro, porque igual es un estudio que tiene su propio estilo, ¿no? Su propia orientación. Entonces creo que Disney está respetando eso para igual que no se pierda la magia de cada estudio, ¿no? Claro. No, igual que son los creadores de la franquicia, ¿no? No sería tan bonito que pase a otras manos. ¿Qué más va a haber? Tenemos una noche en el museo, que también es una franquicia de Fox. Jungle Cruise, que me moría de ganas de verla este año, con mi amada Emily Blunt y con Dwayne Johnson, que siempre es un genio. Este proyecto también lo están alargando bastante, ¿no? Es que no hay dónde ponerlo, pues. No hay cines. Así que... Propias razones. Y parque de diversiones. Bueno, no sé parque de diversiones, pero está relacionado con una atracción de sus parques. Y en el polémico live action de La Sirenita también. El polémico live action de La Sirenita, que ya confirmó a todo su elenco. Va a haber una precuela del Rey León, que va a mantener la estética fotorrealista de la última versión que vimos. Vamos a tener cosas con Chip and Dale, con Pinocho. ¿Ese remédio de Pinocho ya lo habían anunciado antes o recién ha sido un anuncio? No, sí, ya lo habían anunciado antes. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay otro proyecto de Pinocho, ¿no? Con este... Con Del Toro, ¿no? De Netflix, claro. Ese es de Netflix. Yo también incurrí en error en algún momento. Pero sí, el de Netflix es con Guillermo del Toro y que me parece que tiene un cast muy, muy chévere. Y el otro es... Solamente tiene a Tom Hanks por ahora, ¿no? Y con Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Y ojo que la precuela del Rey León me parece que también va a ser precuela y secuela al mismo tiempo, ¿no? O sea, por ahí leí eso. Sí. Como El Padrino 2, pues, ¿no? Que tiene cosas ambientadas antes de El Padrino 1 y cosas después, ¿no? Pareciera que van a seguir esa onda, ¿no? Estamos comparando al Padrino con El Rey León. No, bueno, salvando distancias. Me refiero a la estructura narrativa, ¿no? La estructura narrativa. Muy bien, Luchito, muy bien, Luchito. También tenemos de vuelta a nuestro querido Peter Pan que va a tener algo con Peter y Wendy. Pan and Wendy se llama. Eso no me queda claro si es live action o animación, pero es dirigida por David Lurie. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Desencantada. Desencantada. Ajá, otra esperada secuela de Enchanted, que me parece, bueno, se han tardado, se han tardado en hacerla, porque esa era para hacer al toque otra, ¿no? Cambio de hábito, tres. Increíble, ¿no? Bueno, mi tiempo es lo máximo, así que, ¿por qué no? Está parada, Guppi. Normal. Está en la película de Emma Stone, como Cruella de Bill, que también se congeló durante un tiempo ese proyecto. Una historia de origen de su personaje, Cruella de Bill. Largamente aplazada, ¿no? Una de las villanas más malas de David. ¡Mala! Así que, bueno, hay muchas cosas en camino en el mundo de animación de Disney, y con Pixar, bueno, lo más pronto que tenemos es Soul, el 25 de diciembre, un proyecto que tenía todas las balas, todos los hiertos. ¡Ah, alto, Bruni! Te estás comiendo un anuncio interesante, que creo que es lo único que falta de repente de acá. Raya, The Last Dragon, que es una película que estaba anunciada para llegar a cines, también llegará bajo la misma modalidad de Mulan, al menos a... Bueno, no se ha anunciado así en todo el mundo, pero... Acá no creo que utilicen esa modalidad de pago. Lo sabemos. Lo que va a pasar es que aquí va a llegar seis meses después, ¿no? De repente, sí, de repente. Pero sí, esa va a ser la estrategia que va a seguir Disney con Raya and the Last Dragon. Se ve linda esa película, por lo menos lo que ha salido ahorita, visualmente se ve así bien paja. No, y otro de los anuncios que sacan un poco de pica es este musical llamado Encanto, que va a estar ambientado en Colombia. Ah, también, ¿verdad? Es una familia que es un lugar mágico, ¿no? Es musical, canciones de Inmanuel Miranda, entonces... ¿Por qué no pudieron hacerlo aquí en Perú? Poquito más abajo, poquito más al sur. Colombia está de moda, pues todavía no. No estamos en esa etapa. Ya, a ver, tu estudio favorito, tu estudio favorito Pixar, Oscar, ¿qué va a tener? Pixar, bueno, a ver, algo rapidito, así vamos corriendo. Bueno, además ya del anunciado estreno de Soul, el 25, ya saben, comiendo el panetón, el chocolate caliente y su tamal en la mañana, viviendo Soul. Capaz. Yo lo voy a hacer a la medianoche. Sí, ya no dijiste la semana pasada. Bueno, va a haber una serie animada sobre el perrito de Up. Va a seguir presidiendo ardillas. Ardillas, ardillas, ardillas. Se llama Dog Days. Luego, Popcorn, que es una colección de cortos protagonizado por los personajes de Pixar. Luego, en el 2022, una nueva serie de Cars. Para seguir vendiendo juguetitos. Sí, y entre otros anuncios, una película que se va a llamar La Gear, obviamente, sobre la historia de Buzz Lightyear. Pero ojo que no es exactamente sobre Buzz Lightyear, es sobre el astronauta que inspiró el juguete de Buzz Lightyear. Claro, 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 claro. Es sobre su personaje de fantasía, su personaje de... Y es el primer spin-off cinematográfico de Pixar. Así que es todo un acontecimiento. Sí, pues. O sea, vamos a ver a Buzz Lightyear en sus misiones espaciales de fantasía que él piensa que es de verdad. Al verdadero, al verdadero. Contra el emperador Sork y volando por la galá. Me encanta. Va a ser buenísimo. Y la voz, si la escuchan en inglés, va a estar realizada por Chris Evans. Está muy emocionado. ¿Ya no va a ser Tim Allen? No, ya no la hace. Parece que no. Bueno, es la voz de Buzz en inglés. Es que no es el mismo personaje, pues. No es el juguete. No es el... Claro. Es el, claro. La fantasía. El astronauta. Ya. Eso va a estar muy chévere. Ahora, hay que contarle a la gente, sobre todo a muchísima gente, nos comenta que no quiere tener Disney Plus porque siente que no son tan... O no son muy fans de Disney o no tienen hijos pequeños, no les gusta la animación ni la fantasía, sino que tienen otros gustos a la hora de escoger sus contenidos. No buscan cosas más adultas. ¿Qué ha hecho Disney al respecto? Ha hecho, para mí, un anuncio, que para mí es el anuncio terremoto, realmente, de esta conferencia. El fin de una era, Cojata. Va a marcar definitivamente el fin de una era y es que va a lanzar otro servicio de streaming que se llama Star Plus. Star me parece un nombre malísimo. Sí, a mí también. Y luego también. Pero ya lo tenía, ya lo tenía. Es para que lo veas en la sala de Star. Considerando, además, que ya hay otro servicio de streaming que se llama Stars Play, pero bueno, supongo que ya los tentáculos de Disney acabarán con ese servicio de streaming pequeñito. Ya. Pero en el cual estoy viendo este High Fidelity. Así que ya les conté después. Ya, bueno. Este nuevo servicio de streaming de Disney, Star Plus, ya va a albergar los contenidos de Fox, de 20th Century Studios, 20th Century Television, o sea, cosas más adultas. O sea, ahí sí vamos a poder ver Deadpool y Logan. Que no están en Disney. Sí, alguien. La franquicia de alguien, que me encanta. Y yo lo que espero, lo que espero, como estábamos comentando con Gino, un poco antes de empezar, Gino, nuestro productor en las sombras, ya que también albergue contenidos de otra clase, ¿no? O sea, porque, o sea, para mí Disney Plus acá, bueno, tenemos todas las franquicias tan queridas, ya, pero lo que yo siento es que le falta un contenido tipo independiente, digamos, que no es Disney, pues. O historias que vayan por otro lado, ¿no? Que sabemos que no va a ser así porque es Disney, y ya sabemos cuál es la propuesta de Disney. Es una marca netamente familiar, ¿no? Claro. Y está bien que tengan una marca alternativa para poder albergar todos los otros contenidos. Claro, así es. Entonces, este servicio ya se va a lanzar en Europa, ya, de manera integrada con Disney Plus, que ya de por sí es algo bien loco, pero en Latinoamérica se estrena en el segundo semestre, del 2021, y va a incluir, que para mí ese es el anuncio terremoto, este, todos estos contenidos, y además ESPN, ¿no? ESPN con todas las, las transmisiones de la Premier League, de la Liga Italiana, de la Champions, o sea. Eso es un bombazo. O sea, chau cable. Cábele, agárrate. Chau cable, de todas maneras. Y por el precio aparte que lo ponen, dicen que, a ver, Star Plus solo va a costar 7 dólares en cuenta, y si lo quieres añadir a Disney Plus, en combo. En combo, o sea, Disney Plus más Star Plus, 9 dólares. No, es una cosa de locos. Yo solo tengo una pregunta. Es una discoca. Los que ya se amarraron con su servicio anual de Disney Plus. No supongo. Buena pregunta, buena pregunta. Yo estoy entre esos. Claro, le saldrá un poquito más, pues en todo caso. Pero ya si ya lo pagaste, porque te vas a tener que pagar un excedente. Claro, ya muerecerán alguna alternativa. O sea, solamente otra alternativa es para lo solo. va a incluir los principales. No, de todas maneras te van a ofrecer una. claro. No van a castigar nuestra fidelidad, pues Daniel. Otro contenido súper requerido. Entonces, de verdad, para mí, el cable, como que ya tiene muy pocas opciones, ¿no? Sí. Y, y aparte, si te dan esa posibilidad de hacer combo, y tener todo integrado, y, y con un, a un botón de distancia de lo que quieres ver, a la hora que lo quieres ver. Así es. Ya, el cable de verdad que se va quedando. No, si con todos los servicios de streaming, mucha gente solamente tiene cable por, por los eventos deportivos, o quizás por las noticias. Por las noticias, básicamente, ¿no? Sí. ya con esto, realmente Disney ha salido con, con la pata en, en alto. Con la pata en alto. Y todo el mundo. Ya comienza a sonar obsoleto el cable. De todos los demás. Empieza a apestar a viejo. A viejo, a viejo. Así que, bueno, esas son las noticias, que todo esto ha sido condensado, en un evento que duró muchísimo tiempo, y que no paraba de tirar bomba, tras bomba, tras bomba, y que los inversionistas deben haber, la única, el único hashtag, que quedó al final de esta presentación, fue hashtag, toma mi dinero, ¿no? Los inversionistas, me imagino que deben haber dicho, take my fucking money. Sí. Haz lo que quieran con mi plata. Estoy acá, con toda esta cantidad de productos. Me siento tranquilo. Bueno, en un año tan complicado como el 2020, y con pocos estrenos en los cines, que era pues de repente el grueso de ganancias, de muchos de los inversionistas, y pues, tenían que tranquilizar un poco con, con la manera en la que iban a compensar de repente, pues este, este bajón, y en general proyectándose ya para el streaming, que es algo que no se ha visto afectado justamente en un año, pandémico, un año de encierro. Un año pandémico que ha llevado a que el dinero esté en el streaming, ¿no? Ahí está. Así es. Que el entretenimiento, básicamente, lo que nos llamas desde tu casa, desde tu sofá, o tu cama. Pero, dentro de todo, digamos que, si lo comparamos con otras empresas de entretenimiento, creo que han sido los más, los que han pensado una salida mucho más eficiente para ellos, ¿no? Y rápida, han razonado rápidamente. Pero también la tenían en camino. Como digo, Disney ya tenía los planes del streaming desde un par de años atrás, tres años atrás, creo incluso, y simplemente ese año coincidió, incluso coincidió porque las licencias tampoco habían estado totalmente caducadas, en el caso de cosas que habían adquirido otros servicios de streaming, o cable, para que puedan lanzar ellos su plataforma. Claro, pero varios proyectos cinematográficos grandes, ahora sí van a pasar de frente a Disney+. O sea, ya tienen esa ventana alternativa. Disney tiene una gran ventana. Sí. Con Disney+. Y bueno, veremos poco a poco cómo van llegando esos contenidos a tu televisor, y suponemos que también pronto estaremos de vuelta comiendo canchita en los cines. Así que vamos a ver qué pasa. De todas maneras. Y no hay noticias esta semana, porque estas han sido todas las noticias, ¿no? Ya sé cuánto va a durar esto. Bueno, hay una noticia que salió ayer en la noche, que a mí me causa cierta sospecha, te voy a decir, que es este audio filtrado de Tom Cruise, reclamando de forma enérgica, a dos personas que no guardaban la distancia social, dentro de su set de rodaje de Misión Imposible 7, y que se ha viralizado, y ha originado que todo el mundo ame a Tom Cruise, fue diciendo que bien, como cuida a todos. ¿Cómo no cuida a Tom? Como putea, Tom Cruise. Sí, como putea, ¿no? Está bien reaccionar así enérgicamente. Bueno, no sé, que viniendo de Tom Cruise, como les digo, este, me he sospechoso. Siento que es una persona muy profesional y comprometida con su chamba, al exceso, un poquito control freak incluso, como persona, no sé, ahí tengo mis... Aparte es un tipo tan disforzado que, y que calcula tanto... Un poquito raro. Claro, claro. Pero es muy calculador, ¿no? Entonces, o sea, pues, es una reacción muy loable, justificable, entendible. Si fuera totalmente cierta y altruista. Claro, pero justamente que se filtre ese audio, ¿no? Diciendo, eso es lo que no sé. Pero igual es una reacción bastante exagerada. ¿Qué dice el audio? Porque sorprendía a dos personas sin mascarilla, chapando, ¿no? O sea, era simplemente que estaban a menos de dos metros de distancia, ¿no? Girando algo en una computadora, tengo entendido. O sea, y ahí Tom supuestamente ha estallado, ¿no? Lee, por favor, lee. Transcripción. ¿Quién tiene la transcripción? Yo no la tengo. Ah, ya pensé que te ibas a leer. Bueno, nada, contemos, pues, que al parecer a quien no ha escuchado todavía el audio o no ha visto la noticia al respecto, era que Tom Cruise sorprendió a dos miembros de su equipo de realización de Misión Imposible, ¿no? Sin guardar los protocolos que al parecer eran no respetar la distancia de allá, ¿no? Protocolos estrictos a la hora de filmar. Estaban a menos de dos metros, ¿no? Dice la información. Sí, entonces realmente a este, en el audio se escucha pues gritando, ¿no? En forma bastante enérgica, desaforada quizás, ya diciéndoles que este, que no quiere verlo volver a hacer eso, que este, él está haciendo películas ya en medio de una industria que se cae a pedazos, ¿no? Que este, que estaban poniendo en riesgo el trabajo de la gente, ¿no? Poniendo en riesgo, la gente tiene un plato de comida porque puede seguir trabajando, y a ustedes les importa que estén entrando, su chustra se cae. A mí sí me pareció, o sea, sí me parece correcto llamarle la atención a algo, a alguien, pero sí me parece exagerado el tono, o sea, el tipo estaba desaforado. Totalmente, totalmente. No sé. Y como te digo, no los había sorprendido, pues este, no sé, este, una fiesta a todos sin mascarilla. Serán dos personas que estaban a menos de dos metros de distancia, nada más, ¿no? Pero bueno, Tom Cruise nos tiene acostumbrados a ese tipo de... No, no quiero preguntarme que Tom Cruise molesto nunca. No, no, no. Tom Cruise, sí, como digo, yo sí siento que él se toma muy en serio su trabajo, de repente por eso ha sido su molestia, si es que todo es algo 100% real. Pero también me di cuenta de algo que estaban tomando muy en cuenta en las redes sociales, y es que siempre se le ha visto a Tom Cruise con una mascarilla, que tiene estas valvulitas de escape. Entonces es como que, oye, tanto te preocupas, compadre, si usas una mascarilla inadecuada. Claro, dicen que no son tan recomendables esas mascarillas, ¿no? Sí, bueno, había comentarios de algunas personas relacionadas al ámbito de la salud, y decían pues que sí, que esas mascarillas estaban prohibidas, al menos en sus centros médicos. Así que es como, o sea, tal vez no respetaron los protocolos dentro de, pero tampoco es que, no sé. ¿Y cómo hacen con la primera piedra? Porque en la película los actores tienen que estar juntos. Claro, me imagino que será en momentos puntuales, ¿no? Antes de decir acciones. Se sacan las mascarillas. Ya, sí puedes ir a filmar, ¿sí? Aparte, no se supone que todas las personas que están dentro de un rodaje, ya están con las pruebas necesarias, este, negativas, entonces, ¿por qué no podrías estar junto, no? Porque, o sea, y si están con mascarilla, no debería haber problema, ¿no? Se supone que sí, a menos de que no duerman juntos como en una especie de campamento, pues, ¿no? O sea, en todo caso... Supuestamente cada vez que, si no es un campamento, cada vez que ingresas al... Pero te hacen qué prueba, y entre el rodaje te hacen la prueba, ¿no? ¿Pero qué prueba? Pues la prueba rápida no es indicador de nada, tampoco. No, pero... No es un indicador a rajatabla de que está sano o no. Si fuera la prueba molecular que demora días, sí. No, pero si ya estás trabajando en el rodaje, ya has tenido que pasar por todo. Y claro, es como los partidos de fútbol, o sea... Pero igual no es seguro. Yo sí considero que no es seguro, si es que hay gente que sale del rodaje a, qué sé yo, hacer cualquier otra actividad con gente que no esté testeada todos los días, o que no esté con un diagnóstico, o en todo caso, el virus se puede pegar. Así que, por ahí, de repente no voy a decir que sea exagerado, la forma en la que Tom Cruise puede haber reaccionado, en cuanto al contenido de su reacción, pero sí la forma. Bueno, tampoco hemos visto el contexto, o sea, es un audio, ¿no? Es un audio, pero sí, está confirmado por fuentes de variety que sí, efectivamente pasó, no es un audio manipulado, no es un audio inventado. No es un fake. No es un fake, no, sí, es un audio que sí sucedió, así que, eso ha sido la noticia de hoy. Ya sabes, si pasa Tom Cruise, ponte tu mascarilla. Sí. Puedes ponernos con válvulas igual, porque me parece que no le importa eso. A ver, ¿quién tiene una no recomendación hoy día? ¿Hay alguno de ustedes? ¿Quieres seguir chancando a Mulán de repente, Daniela? Como un rato así. Si quieres. Todo para congraciarte con los haters de las redes. ¿Quieres o no? Uy, se fue Daniela. Encima se puede renegar, mira ahí, apretando los dientes, se queda ahí renegado. No nos hagas cara, Daniela, no nos hagas cara, no nos hagas cara. Solamente tú renegando, quitándole el gusto a la familia que quiere disfrutar de una película hoy día. Poniendo en contra al público del podcast, además, en contra nuestra. Ok, ¿ya volvió? ¿Estás bien, Danielita? ¿Todo bien? Lista. Ya se te pasó lo rígida. Vamos a la no recomendada de esta semana. A ver, creo que Oscar y Daniela están coludidos hoy día para... No estaba segura si quería no recomendarla, porque no es que la odié, como mola, simplemente que no me gustó, como creí que me iba a gustar, que es esta película, The Prom, llamada en español El Baile, de Ryan Murphy, que era una película que tenía muchas ganas de verla, a pesar de que es un musical, que yo no soy muy fan de los musicales, y sí, pues acá es canción tras canción, tras canción, tras canción, tras canción. Está basada en un musical de Broadway, ¿no? Sí, canción tras canción. Ya era de esperarse que era canción tras canción, pero bueno, la temática LGTB, la historia de esas dos chicas, a la cual una de ellas quería llevar a su novia al baile de promoción, y no se le permitía, el personaje justamente de Kerry Washington, no se le iba a permitir, porque ella era la presidenta, o es la presidenta, de la Asociación de Padres. De la Pafa. De la Pafa. De la Pafa Gringa. De la Pafa Gringa. Así es. Entonces, bueno, este conflicto llama la atención de las estrellas de la película, que son justamente Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corbin. James Corbin. James Corbin. Y Andrew Reynolds, creo que es el otro que está, el chico que completa el cuarteto. Cara de maniquí. Cara de maniquí. Llama la atención de estas estrellas de Broadway, justamente, que se van pues a este pueblito de Indiana, donde acontecen esta desventurada situación. Hay que acotar que son estrellas de Broadway fracasadas, que acaban de tener un... Grandes estrellas de Broadway, que acaban de tener un fracaso. Un flop. Claro. En el caso de los personajes Meryl Streep y James Corbin, mientras que el de Nicole Kidman y el otro chico son aspirantes a estrellas que no la hacen, ¿no? No la han hecho. Así es. Entonces, digamos que por búsqueda de PR, de buenas relaciones y buena prensa, entonces se van para allá. De lavar su imagen. De lavar su imagen. Así se van para allá, este, a darle un poco de notoriedad y un espaldarazo, supuestamente, pues, ¿no? A nuestra protagonista. Se van a un pueblo perdido en Indiana. Ya. Lo que me pareció muy curiosa de esta película es que justamente te repiten durante buena parte de que no quieren hacer, digamos, ese conflicto que sea alrededor de ellos, ¿no? Y es lo que me termina pasando durante toda la película, que la película al final no tenía mucho que ver con realmente el drama de estas chicas y cómo era su situación, sino más se había abocado en girar en torno a, a los mediáticos y a las estrellas, pues, que había contratado y había pagado a Netflix para esta producción. Entonces, sí, como que la película no... A mí también me decepcionó, o sea... No me gustó tanto. Sí. También la esperaba, sí, con ganas, con expectativas, como dice Dani. Y ya, este, más que nada por, por Serra y Amorfi, por las estrellas. A mí sí me gustan los musicales. Ya, este, entonces también, pero en este caso ya el musical es bastante insoportable. Ya. ¿Pero qué cantan? ¿Son canciones originales o canciones contemporáneas? no, son canciones originales. No sé si son parte exactamente del musical, la verdad que ya no llega a averiguar eso. Yo creo que debería ser. Y aparte empieza bien, empieza súper colorida, musical, ya, este, no es afuera de los teatros de Broadway, un musical bien armados. Bonitas, bonitas tomas, me emocionan. La dirección de la primera parte, al menos, me parece simpático y vistoso y... Sí, rápidamente se pierden el camino, o sea, rápidamente, te digo como a los 15 minutos, ¿ah? Ya. Y que tú, tú le quieres dar, es más, escucha, mi esposa me decía, no, ya no hay que ver eso, que no sé qué, no me gusta el musical. Y dije, no, hay que seguir. No sé qué, y además ahí tuvimos como un conflicto, y al final tuve que, que darle la razón de que había sido un bodrio en la película. No tanto como un bodrio, pero sí, no era pues, no era lo que... tú querías que te guste, y no te guste. Eso es, eso es, quería que me guste, y no, pues no, porque aparte es bastante larga, dura más de dos horas. También. Es Ryan Murphy en toda su, su expresión, con todos sus defectos, aparte que hemos comentado en otras... Con todo lo bueno y lo malo que ello implica. Sí, es que algo que no me gusta, al menos como lo planteé acá, es esa facilidad para resolver los conflictos, sin mayor... ¿Cómo decirlo? Bueno, pero es un musical, ¿no? Es un musical, claro. Pasa eso, ¿no? No hay mucha coherencia narrativa, ¿no? Simplemente, o sea, todo es un pretexto para escuchar las canciones, ¿no? Y también, bueno, se hizo muy, muy, ya muy, muy, muy predecible todo lo que iba a pasar, cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a desenredar, bueno, ya, 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 lo querías ver igual por las estrellas, de repente por la puesta en escena, pero... Pero en realidad, o sea, terminabas odiando hasta incluso a Meryl Streep, o sea, todos se te hacen pesados, disforzados, James Coren, de verdad, lo peor para mí. Nicole Kidman no tiene ni ton ni son, no tiene, o sea, no sé por qué aceptó, me estoy dando cuenta que le estoy odiando a la película. Sí, también. Sí, no sé por qué aceptó el papel, porque en realidad, su papel no pasa nada, es una tontera. Y cada uno, como que cada uno de los personajes de estas estrellas de Broadway, querían tener su historia, detrás, o sea, un backstory, pero... Sí, sí. Como que lo intentaron meter tan a la fuerza, que tampoco te llegaba a cuajar de ninguna manera. se ve forzado, la temática LGTB se ve mega forzada, o sea, no sé, sí, creo que no, creo que sí iba para un ología. Lo que me gustó, por ejemplo, la canción que me gustó, que me pareció al menos simpática, la propuesta que justamente daban, cómo los cristianos de repente agarraban lo que les convenía de la Biblia y de ahí, por ejemplo, le tiraban hate a la comunidad LGTB, pero pues, no sé, se zurraban en el sexo prematrimonial y cosas de ese tipo, o la masturbación, o qué sé yo. Esa canción que estaba cantada por Andrew Reynolds, me gustó. por supuesto, como es un musical, este, pues, los que están, los protagonistas de esta parte que están en contra, pues, de las chicas y su relación homosexual, que cambien tan rápido, pues, de parecer, una canción, sí, se me hizo bien graciosona, pero, esta canción, por ejemplo, me gustó el mensaje, me gustó, pues, cómo habían armado toda esta contestación, pues, ¿no? Bueno, pero está en Netflix si quieren darle una oportunidad y verla, y ahí nos escriben si es que están de acuerdo o no están de acuerdo, si les gustó o no les gustó, ya lo saben. Ok, ahora lo que estás esperando, las recomendaciones para que hoy mismo puedas disfrutar ahí en tu plataforma favorita. A ver, Daniela. Dado que mi internet está tan inestable, tan, pero tan inestable el día de hoy, voy a empezar yo, y si me voy, chicos, los quiero mucho y feliz navidad. No mentira, feliz navidad, también se va a ver otro podcast. A ver. Mi recomendación esta semana es una película que encontré también de temática LGTB en Amazon Prime, se llama Mi Tío Frank o Uncle Frank, es una película protagonizada por Paul Bettany, a quien mucho... ¿Paul Vega? Maña, ¿qué paja? Paul Vega, al que muchos de nosotras lo conocemos justamente por haber interpretado a Visión. Yo la verdad que creo que no he visto otra película con él, no recuerdo de repente si lo he visto. Claro, era el... ¿Algún papel menor? el albino de El Código Da Vinci, ¿no? De una de esas. Tiene una película de tenis también con Kirsten Dance, ¿no? Creo que no las he visto, en El Código Da Vinci lo he visto, pero me he olvidado. Claro, ahí también sale. Ya, esa por ejemplo no la he visto, pero acá me sorprendió muchísimo con su gran actuación y también lo acompaña Sofía Lillis, la carismática niñita, que ya no es niñita, de It. Sigan nomás, sígan. Ahí está Bruno, allá, síganos ya. Dale, dale. Bueno, me llamó la atención puntualmente porque el póster me hizo recordar a una película que ya me había gustado, que es este Green Book, que en la portada pues teníamos a los dos personajes y a un carro, lo cual ya me hacía anticipar que se trataba de una road movie. En efecto, hay un momento pues que sí, que nuestros personajes emprenden un viaje por carretera y bueno, la película gira en torno a ese profesor de literatura pues que es el tío de la familia de quien no hablan mucho, un poquito enigmático, en el cual cuando va a las reuniones familiares, que son muy esporádicas, pues no, es una persona, un misterio, digamos, ¿no? Y tiene esta conexión particular con su sobrina, que es interpretada por Sofía Lillis, con quien pues se enganchan por temas de literatura y eventualmente ella termina yendo a Nueva York a estudiar, él enseña en una universidad y por ahí pues como que empieza en el primer acto esta conexión singular pues entre la sobrina y el tío, que posteriormente se entera que el tío es gay, que es homosexual. Y ya digamos que toda esta exploración sobre su sexualidad y cómo ella pues lo va tomando, que tampoco es algo muy, tal vez que la agarre como que muy de sorpresa, vamos viendo en el segundo acto de la película cuando incluso tiene pues la llamada de su familia comentando pues que el padre de nuestro tío Frank ha fallecido y por lo cual tienen que regresar a su pueblito, que no me acuerdo en qué estado era, pero era un pueblito pues digamos alejado, cerca de Ohio, creo que era Nevada, y emprenden el viaje por carretera, pues entonces digamos que todo este conflicto que tiene el personaje por saber si va a ir con su novio, si va a comentarle sobre su orientación sexual o no, empezamos a ver en la segunda parte de la película y también conocer un poquito más de su historia y los traumas que él tiene, a pesar de que es un drama, diría yo que se me hizo muy entretenida, muy ligera, muy fácil de ver, es emotiva, emotiva en algunos puntos también agridulce porque tiene unos momentos que te hacen así, te duelen, te duelen realmente, te conmueven, te conmueven, pero en líneas generales me gustó, la disfruté, disfruté mucho de la actuación de Paul Bettany, se apropió totalmente el personaje. ¿Qué más Daniela? ¿Qué más? Su corazón así ya se ha estrujado. Bueno, ya sé en la recomendación y este, ya regresará Dariela. Sí, 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 ha salido el internet para la gente que nos escucha por el escenario. Sí, hoy el internet está como que, Luchito, ¿tú qué nos vas a recomendar? A ver, yo también les quiero recomendar un título de Amazon, un magnífico, poderosísimo drama independiente que se estrenó a inicios de mes en Amazon Prime Video, se llama El sonido del metal, que ya de por sí me parece un nombre genial para una película, ¿no? Y esta producción ha estado dando mucho de qué hablar, ha obtenido excelentes críticas, ya está comenzando a ganar algunos premios en festivales y hasta se habla de que incluso podría merecer algunas nominaciones a premios importantes, ¿no? Tipo, nivel el Oscar, ¿no? Pero bueno, la historia es muy fácil de resumir, la película cuenta la historia de un baterista de heavy metal, pero heavy metal del bravo, no Poison ni esas cosas, este... ¿O el Poison? ¿Qué pasó con Poison? Mentira. Ya sabes a lo que me refiero. Entonces, este nada, este baterista comienza a perder la audición, así de manera repentina y acelerada, ¿no? Se empieza a quedar algo que no es inusual entre los músicos, ¿no? Exacto, exacto, incluso en alguna parte de la película algún médico le sugiere que por este tema no estar todo el tiempo expuesto a ruidos altísimos, ¿no? Y bueno, como ya se imaginarán, esto pues significa una tragedia para cualquier persona y sobre todo si eres un músico, ¿no? Y es ahí donde comenzamos a ser testigos en la película de una rabiosa y humanamente imperfecta lucha de este tipo por sobreponerse a la desgracia, por adaptarse a esta nueva condición, a los grandes cambios que conlleva esa sordera, ¿no? Ojo que lo bacán de esta peli es que no cae en excesos de melodramas, sí tiene momentos muy conmovedores, como cuando este chico pues tiene que interactuar con niños de una comunidad de sordos en la que se ve obligado a internarse, no voy a spoilear más, pero esas interacciones son muy feeling, muy bacanes, y nada, hay que destacar la sensacional actuación del protagonista que se llama Riz Ahmed, que de repente no es un actor tan conocido, es un británico de ascendencia pakistaní, pero si no lo ubican, bueno, él era uno de los rebeldes de Rogue One, su personaje se llamaba Buddy Rook, ah, yo me acuerdo cuál, sí, es el piloto, el piloto imperial que se pasa al bando de los rebeldes, y bueno, ha ganado un Emmy por esta serie Girls, ha sido nominado a un Globo de Oro por una serie de HBO, no es un novato, bueno, el tipo se metió de cabeza en el papel, aprendió a tocar la batería en unos cuantos meses, aprendió lengua de señas, y se manda con una interpretación pues de cuerpo entero, muy auténtica, muy bacán, y los actores que lo secundan en la película que son Olivia Cooke, si lo estoy pronunciando bien, que es Artemis en Ready Player One, Artemis como su atribulada novia, y otro actor que se llama Paul Ratchie, que hace de su mentor, su vida espiritual en esta comunidad de sordos, también están muy muy bien, y se gocean incluso nominaciones a premios de actuación, y tengo que destacar en Amazon, y ya para terminar tengo que destacar el magnífico trabajo técnico que se ha realizado con el sonido de la película, que en muchos pasajes te transmite pues perfectamente esa angustia, esa confusión de este personaje con serios problemas auditivos, realmente sensacional el trabajo de sonido, que es desesperante por momentos, incómodo, uno termina con ganas de sacar un hisopo y limpiarse los oídos, muchos entendidos sugieren que esta película, aprovechando que está en streaming, hay que verla con audífonos para apreciar, no digo disfrutar, porque disfrutarnos la palabra, porque es muy chocante, pero para apreciar mejor esta experiencia, y nada, gran película de factura independiente, y ni qué decir si tienes alguna relación con la comunidad de personas con discapacidades auditivas, ¿no? Yo siempre digo que hay que equilibrar la balanza, no está muy bien ver películas de superhéroes, de Star Wars, con bastante CGI, pero siempre hay que buscar también el otro lado, ver este tipo de películas que nos conectan más con nuestros lados humanos, ¿no? Altamente recomendable, El sonido del metal en Amazon. El sonido del metal en Amazon. Hoy la veré, Luchito, Eres meloma, ¿no? Sí, 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 de verdad me interesa, me interesa bastante, así que, nada, mi recomendación de esta semana es navideña, se llama Klaus, ¿no? Es la película que el año pasado estuvo muy, con mucho hype, justamente en esta época, o no la pude ver, a lo mejor ya muchos de ustedes ya la han visto, es una película de animación española, ya que este, ganó el premio BAFTA, estuvo nominada al Oscar, no finalmente perdió ante Toy Story 4, pero muchos piensan que merecía haber ganado el Oscar de la película animada, y es que tiene muchos méritos, ¿no? Primero su estilo de animación, es un estilo de animación 2D combinada con 3D, que le da un aire moderno, pero también a la vez un toque clásico. Es un 2D hecho 3D, o sea, tiene el look de 2D, pero está hecho 3D. Ah, tal cual, así es, así es, ¿no? Entonces, este, es un estilo diferente, ¿no? Que ya de por sí te jala, y luego la historia no es sobre un chico que es hijo de un alto mando, un general, ¿no? Un alto mando del gobierno, y ahí que es un ocioso, pues, ¿no? Es un vago, no hace nada. Un mantenido. Sí, un mantenido, ¿no? Y su padre, ya para darle una lección de vida, dice, este, vas a volver a tener todas las comodidades que tienes cuando primero te hagas, te hagas hombre, pues, ¿no? Y para esto lo manda a ser cartero, ya, al pueblo más lejano del pueblo norte. Al poto del mundo. Sí, ¿no? Que aparte es un pueblo conflictuado porque viviendo familias, ¿no? Que se pelean constantemente, ¿no? Pero se pelean así como si fueran vikingos, pues, ¿no? Con lanzas, todo. A lo bestia. A lo bestia. Entonces, todos los carteros que han ido a ese pueblo terminan huyendo, despavoridos a los dos o tres días, ¿no? Y el chico, aparte de tener que mantener como cartero, tiene una misión que es llegar a las seis mil cartas, ya, este, haber repartido seis mil cartas, ¿no? Para poder decir, uff, ya logré mi misión, vuelvo a hacer mi vida de vago, ¿no? Entonces, este, ¿qué tiene que ver esto con Santa Claus, con Papá Noel, ¿no? Porque la película en realidad relata el origen del personaje de Santa Claus, ¿no? Y es que este chico, ¿no? Conoce, sin decir, no, sin spoiler, conoce a un señor, ya que se llama Claus, ya, y que, este, tiene mucha habilidad haciendo juguetes, ¿no? Entonces, finalmente, él logra, este, para lograr su meta, pues, de las seis mil cartas, ¿no? En un pueblo que todos se odiaban, nadie se mandaba cartas uno al otro, entonces, ¿cómo voy a cumplir su misión? Nadie se mandaba cartas, además, ¿no? Logra que, este, los niños comiencen a pedir juguetes, ya, este, ya, para poder lograr su, su cometido las seis mil cartas y este señor grandote, que era Claus, ya, hacía los juguetes, ahí nomás, hasta ahí nomás voy a llegar, ya, porque, bueno, luego pasan muchas cosas, ¿no? Y la animación es bellísima, vale la pena verla, si no la has visto, compartí con toda tu familia, porque de verdad que... Y le da un enfoque muy humano al origen de Santa Claus, ¿no? Sí, sí, me gustó, muy bonita película, yo también la recomiendo como uno ya, para mí fue un clásico instantáneo, ¿no? Yo la vi, la Navidad pasada, me encantó, y ya está en mi lista de películas favoritas de la Navidad. Hecha fuera de Hollywood con talento de España y con toda la visión de Netflix detrás para que la calidad sea altísima, así que puedes... Sí, un dato curioso es que su director Sergio Pablos fue el creador de Mi Villano Favorito, ya, que finalmente le dejó, terminó dándoles el proyecto a Illumination, ya, pero él fue el creador de Gru, Mi Villano Favorito, Los Minions, de todos estos personajes, luego dejó atrás el proyecto y cuando en el 2015 lanzó un teaser buscando financiamiento para realizar este claus, los grandes estudios lo chotearon diciendo que era una apuesta muy arriesgada, ¿no? Y felizmente Netflix fue al rescate, ¿no? Y pudieron hacer esta película y a eso me refería cuando comentaba hace un rato de Disney, ¿no? Que a lo mejor le falta esa cosa de apostar por algo más riesgoso, ¿no? como si lo hace Netflix, por ejemplo. Claro, y buscar proyectos fuera de lo habitual, ¿no? Claro, apostar por propuestas creativas de todas partes del mundo, que es algo que sí Netflix está haciendo, ojalá que Disney, yo creo que sí en algún momento. Bueno, mi recomendación, hace un ratito hablábamos de Ahsoka Tano, ¿no es cierto? Ya les recomendé Clone Wars y todo eso, pero mi recomendación, si tú eres fan de Star Wars, pero no eres ese fan así tal vez como nosotros o esos fans que se saben cada personaje tiene los muñequitos así tan extremo, simplemente te gusta, de repente has visto los nueve episodios, por ahí has visto alguna cosita, pero te gusta el tema, te quiero recomendar un canal de YouTube, se llama La Sombra del Imperio, acuérdate, La Sombra del Imperio en YouTube, es un tipo que no sale en cámara, todo es locución en off, pero el pata sabe y te cuenta la historia, por ejemplo, Ahsoka Tano, si no sabes mucho quién es, de dónde viene, a dónde va, cuál es su proyección, en qué capítulos, te habla de los cómics, de los libros, de los parques, te habla de las series animadas, por ejemplo, Boba Fett, ¿por qué es tan famoso? Te cuenta toda su historia, sus orígenes, de dónde viene, un pata así, pero con milímetro, te cuenta todo, búscalo en YouTube, se llama La Sombra del Imperio, tiene cientos de videos de Star Wars, analizando cada episodio, cada personaje, es un capo realmente buenísimo, creo que es de caribeño, creo que es de Centroamérica, no sé qué nacionalidad, tiene un dejo así, tiene una manera muy particular de locutar, te tienes que acostumbrar, te pega con su voz, La Sombra del Imperio, te puede parecer un poco raro cómo habla, pero me hay que... Te pegas, te pegas. Sí, sí, y de verdad que muy chancón, muy paja, tiene videos todas las semanas de todo tipo, de lo nuevo, de lo viejo, análisis, por ejemplo, si estás viendo Mandalorian, te cuenta el análisis de cada capítulo, y ahí te hace un video que dice cosas que no viste, entonces te habla de lo que, por ejemplo, si atrás sale un droid, 30 segundos, te dice ya, ese droid es el X-55 que salió en la nave del... Ya que todo así, pero al milímetro. Una enciclopedia andante. Una enciclopedia andante, así que búscalo en YouTube, es súper divertido, recomendable, si eres fan de Star Wars, de hecho ya conoces este canal, pero como te digo, si eres un fan así como que no tan profundo, creo que esto te va a gustar, así que búscalo en YouTube. Bueno, Danielita ha tenido problemas de conexión hoy día, así que ya se despidió, ¿qué hay en Cinescape este sábado? Este sábado tenemos en Cinescape ya una edición casi navideña. ¿Pero es navideña? Sí, sí, sí. Tenemos este... Primero Maka nos recomienda qué películas navideñas con animalitos podemos ver. Lucho nos ha preparado una extensa nota de qué ver el 24 y el 25. La guía oficial navideña. La guía oficial, más aún ahora que parece que nos vamos a quedar en casa. Así que vamos a tener el streaming acompañándonos ya largo rato. También tenemos la entrevista que le has hecho Bruno a George Clooney por Cielo de Medianoche en la nueva película de Netflix. Así que, ¿cómo es eso? ¿Cómo está la entrevista? Está bien divertida porque George es tan cool y tan relajado siempre que cada vez que haces una entrevista el tipo es brillante, divertido, genial. Entonces tienen que ver la dinámica que hicimos el sábado que está bien paja. Está bien. Y de ahí tenemos notas como lo que viene de Spider-Man, ya lo que hablamos un poco en el podcast pasado, pero ya un poco más aterrizado, ya este, y con un, y muy visualmente además. Una nota es ¿Quién es Ahsoka Tano? Para aquellos que todavía no la conocen bien. Así que, sí, así que está, está muy, muy cargadito de cosas el programa, así que se los recomiendo, no se lo pierdan. Este sábado a las 11 en América. En América, está muy divertido. Así que gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos si es que estás en la versión de audio, síguenos en todas las redes en cinescape.com.p, YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nada, nos vemos la próxima ya con Daniela y Mejor Conexión. Esto fue el podcast de esta semana. Chau. Chau, chau, chau. Chau. Feliz cumpleaños, Tizi. Ya voy. Chau. 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 Chau.